Si desea crear un entorno seguro en su hogar o lugar de trabajo, es posible que deba filtrar el tipo de contenido a la que las otras personas pueden acceder a través de la web. Muchos padres desean bloquear sitios web para adultos en Google Chrome para asegurarse de que sus hijos no estén expuestos a ningún contenido indecente a una edad temprana. Además, los empleadores desean restringir el acceso a cierto contenido en su lugar de trabajo. No importa cuáles sean sus requisitos, puede bloquear fácilmente sitios web para adultos en Google Chrome y le haremos saber cómo hacerlo. Vamos a mostrarles tres métodos para bloquear sitios web para adultos en Google Chrome. Empecemos con agregar restricciones manualmente. Y es que, si no desea utilizar ninguna herramienta de terceros, esta sería una opción ideal. En esta técnica, debe agregar manualmente la URL del sitio web que desea restringir. Inicie Google Chrome y vaya a su configuración haciendo clic en el icono de tres puntos ubicados a la esquina superior derecha de la pantalla. Después de iniciar la interfaz para las propiedades de Internet, vaya a la pestaña Seguridad, seleccione Sitios restringidos y haga clic en el botón Sitios. Esto abrirá una nueva ventana emergente para sitios restringidos. Proporcione manualmente la URL de estos sitios web para adultos que desea bloquear. Haga clic en el botón Agregar. Al final, puedes guardar estos cambios y volver a iniciar Google Chrome. En segundo lugar, tenemos el uso de las extensiones de Chrome. En primer lugar, inicie Google Chrome y agregue una extensión de bloqueador de sitios web. Tendrá que hacer clic en el botón de Agregar a Chrome para descargar la extensión. Después de descargar la extensión, reinicie Chrome para completar el proceso de instalación. Una vez que se ha reiniciado Chrome, puede ver su icono en la parte superior. Desde aquí, puede visitar sus opciones, habilita el sitio de bloqueo y debajo de la pestaña Sitios bloqueados. Puede agregar manualmente la URL de los sitios web que desee bloquear. Además, puede ir a la sección Control para adultos y ahí puede aplicar algunos filtros automáticos para bloquear sitios web para adultos en Google Chrome. Además de los sitios de bloqueo, hay otras extensiones que también puede usar. Google Chrome también ha introducido una función de usuario supervisado que se puede utilizar como herramienta de control parental. En esto, puede crear una cuenta dedicada para sus hijos y configurar manualmente las restricciones necesarias. Ve a Configuración de Chrome, visita su sección de usuario. Desde aquí, puedes elegir Agregar un nuevo usuario, simplemente proporcione algunos detalles básicos y cree otra cuenta. Después, puede ir a Chrome.com Manage para ver las cuentas agregadas. Seleccione las cuentas que desea administrar en la pestaña derecha. Una vez que seleccione la cuenta, desplace hacia abajo un poco para ver la selección de Administrar permisos. Aquí, puede proporcionar la URL de los sitios web que desea bloquear en Sitios bloqueados. Guardar estos ajustes y reiniciar Chrome. Siempre puede modificar estas configuraciones con su cuenta supervisada. Y bueno, espero que este video les haya sido de ayuda. Nos vemos en la próxima.